Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Preparad el camino al Señor y escuchad la palabra de Dios. Sí, lo reconozco, me han pillado cantando la canción estrella del musical Gospel, creado por John Michael Tebelak y Stephen Schwartz en 1970, que es como si juntamos a Elmer Bernstein con Tim Rice o Andrew Joy Weaver con Julian Fellows, el creador de Downton Abbey, todos ellos grandes autores del género musical. El caso es que tal fue el éxito de esta obra que David Green dirigió una película que tiene dos momentos memorables, el del bautismo de Jesús en una fuente del Central Park y en el de la canción Te daré, oh Señor, lo que hay en mí para verte siempre, para verte siempre. El caso es que, como habrán imaginado, la sorpresa de esta semana es que recomendamos una película y un musical actualizado por Emilio Aragón con el respaldo del actor y productor Antonio Banderas, pues este Gospel arranca en el Teatro del Soho en la capital de la Costa del Sol, Málaga. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente, ¿pero hay algo que Emilio Aragón haga mal? La verdad es que este señor que empezó de miliquito domina todos los géneros del espectáculo. Ha sido cantante pod, showman del Big Noche y protagonista de Médico de Familia con Chechu, el señor Manolo y la Juani. Ha dirigido orquestas y películas. Y del divertidísimo, ni en vivo ni en directo, ha pasado al musical en vivo y en directo para narrarnos la vida de Jesús de Nazaret en un formato realmente dinámico con un ritmo vertiginoso que hace vibrar al espectador en la butaca y donde las transiciones entre escena y escena se enlazan de un modo natural que te permite captar la esencia del profundo mensaje que nos dejó el Hijo de Dios, Jesucristo, con sentido del humor pero con un profundo respeto. En parte recuerda esa citosa serie que se llama The Chosen, Los Elegidos, que está arrasando en las redes sociales y en la que se cuenta también la vida de Jesús. Tal vez se deba en esta ocasión a la vivencia cofrada de Antonio Banderas y a la fuente de inspiración que debe ser tener una hermana como Rita Irasema que en algunos momentos ha dado testimonio de su fe en medios de comunicación y que curiosamente esta mujer participó en este musical en los años 70 al igual que su hermano Emilio Aragón, aunque éste lo hizo para recaudar fondos en su colegio y de modo en esa época amateur cuando en los años 70 por supuesto se estrenó en España. Algunos de los actores más importantes de esta obra, sobre todo los masculinos, vienen del Rey León, si la memoria fotográfica no me falla. La idea de Emilio Aragón ha sido actualizar el musical respetando el mensaje del Evangelio de San Mateo con ecos a San Lucas, pues la parábola del hijo pródigo es de este evangelista y nos habla del perdón de Dios. Entre los momentos más divertidos y profundos se encuentra la parábola del samaritano con marionetas que contó con la participación del público o la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro con unas cantantes fabulosas de gospel del que Aretha Franklin estaría orgullosa. Además, la escena del samaritano que está hecha con marionetas puede entenderse como un homenaje a Avenida Q, un musical que tuvo muchísimo éxito en Estados Unidos. Mi más sincero aplauso al trabajo de Mr. Aragón, que no Aragón, el del Señor de los Anillos, por acercar este musical que habla del amor de Dios y que transmite la esperanza de la resurrección para los más alejados de la iglesia. Es una historia, es un musical que puede gustar tanto a las personas mayores como a los más jóvenes y, desde luego, es una auténtica maravilla. Cargado de aragonadas. Samaritano, sas samaritano, samaritano, sas samaritano. Es decir, guiños a los gags creados por Emilio Aragón en la televisión. Los números musicales son ideales para ser puestos en práctica con niños de catequesis o en las clases de religión por su didactismo camuflado que recuerda a esa chispa, a esa labor sencilla y callada de muchos cristianos repartidos por todo el mundo. Muy bien representado en el magnífico número musical de la parábola del sembrador que hará las delicias de los más pequeños. En definitiva, no se pierdan este musical que se pasa en un suspiro y es altamente recomendable.